Gracias por ver el video. Todos los días, de lunes a viernes, ¡paremos el show! ¡Paremos el show! ¿Hasta cuándo? 20, 30 horas por nuestra plataforma, TBS. ¡Paremos el show! En TBS, aquí comienza ¡Paremos el show! El primer programa de denuncias en redes sociales, para que nuestras autoridades hagan la pega. ¡Paremos el show! Es una presentación de Cabañas Caribe en los Bills. Con ustedes, el periodista Álvaro Sangüesa. No sabemos si es jefe de gabinete, si trabaja en el Departamento de Relaciones Públicas. Hoy día nos llegaron nuevos antecedentes de El Cariñosito. También les voy a contar cuánto gastó el municipio de dinero público, dinero fiscal, en horas extras, en siete directivos. Todo publicado en la página de transparencia como corresponde. Porque si no lo publican, ¡ojo con Contraloría! Pero Contraloría, lamentablemente, no es un ente fiscalizador. Contraloría puede echar a hacer auditoría. No, no fiscalía. Nadie fiscaliza a los municipios hoy día. Nadie fiscaliza a los municipios. Hay 288 municipios, más o menos, en el país. ¿Quién los fiscaliza? Nadie. Pero el titular de hoy día es Luis Lemus, El Cariñosito. Hay gente que me ha dicho, oiga, ¿por qué no deja tranquilo al cariñosito? Bueno, es que hoy día me mandaron, me llegaron nuevos antecedentes. A pesar de que en la tarde me pegué una pestañadita, hoy yo no acostumbré a dormir siesta, pero no estoy durmiendo bien en la noche. Disculpen que les transparente esto. Me despierto a las 2 de la mañana, 6 de la mañana. Bueno, en fin. Esto lo comparto con ustedes porque es parte de nuestro público. Yo sé que no todos nos siguen en forma cariñosa, ni en forma simpática, pero la mayoría sí, sí nos sigue y nos entrega el cariño jornada a jornada. Denle me gusta a la transmisión para que comiencen a participar en nuestro concurso. Tenemos casi 60 conectados. Voy a saludar a nuestro público. Voy a saludar a nuestro público. No puedo creerlo. ¿Quién está en línea? No puedo creerlo. No puedo creer que está mi gran amigo, abogado, periodista, Marcelo Catalán Araya. Marcelo, ¿puedes salir al aire dos minutos para que lo conozca la gente de Los Vilos? Estáis viejos, estáis durmiendo poco. Estoy viejo, Catalán. Estoy viejo. Hoy día no es que me duerma una siesta hoy día, no. Pestañaré 20 minutos en el transcurso de la tarde. En algún minuto, después del almuerzo llego y me vengo a ver los temas, a analizar. Me llega mucha información. Entonces, tengo que analizar todo, corroborar todo. Catalán, seamos honestos. Después de los 50, la vida comienza otro rumbo, señor. Oye, harto bólico. Luis Lemo, el titular ya, el cariño. Sí, el estrés por el programa, dice Orieta. No, no le he hecho tanto. Iris Fuentes, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está usted? Francisco Javier Araya desde Tilama, Quilimarí. Seguimos adelante para lograr la seguridad del valle. Salgudo al más clásico de los clásicos, Marcelo Catalán. La rubia del boliche, que hoy día no se... Hoy día, qué manera de llover anoche, ah. Jorgito Pastén también nos está escribiendo desde La Ballena. Oye, un gran abrazo a mi amigo Marcelo Catalán. Con Marcelo Catalán iniciamos el programa Rompiendo el celofán de la cuarentena. Cuando recién comenzó la cuarentena en Chile, ¿te acuerdas, Cata? Oye, espectacular. Ahí comenzaron los programas sucesivos de la plataforma TBS. Ya veníamos ya con las transmisiones del fútbol. Pero ahí comenzamos con Catalán. Y hoy hagamos el Rompiendo el celofán de la cuarentena, viejo. Y comentábamos las noticias, comentábamos lo que iba pasando. Después el Cata en su edificio ahí en Santiago tenía... Parecía banco, parecía banco. Tres portales de separadores de la gente. Te echaban el lisofón por todo el cuerpo. ¡Oh! Una cosa impresionante. Nuestro público hoy día está prendido. Espectacular. Casi cien conectados. Los quiero invitar. Hoy día tenemos mucho material. Mucho material. Ya les estoy contando. A los mirones que están ahí observando la transmisión. Calladito. Mira lo que está diciendo este man del sangüesa. ¿Con qué va a salir hoy día? Bueno. Bueno. Prepárense. Esto... Yo tengo la obligación... A ver. Voy a aclarar un punto. Acá... Si hubiese estado... Y esto lo digo sinceramente y Marcelo Catalán me conoce. Si hubiese estado... Una administración... De derecha a cargo de los vilos... Yo habría fiscalizado de la misma manera. A mí no me interesa que sea ni de izquierda ni de derecha. Me interesa que no se aprovechen de los recursos públicos. El mal uso del recurso público. La fiscalización a la pega que se tiene que hacer. Generar una administración. No venir a aprovecharse del cargo. Generar una administración. Entonces... A los que me tachan de facho... Me da lo mismo. A los que me tachan de izquierdista... Me da lo mismo. Ya he transparentado muchas cosas. Muchas cosas. Incluso mi participación en el 2017... En el partido Amplitud. Donde yo sin apoyar... A Piñera... Fui... Porque fui llamado por la... Senadora en ese minuto Lili Pérez. Y... Defendía... Algunas cosas que ella defendía. Como el aborto en tres causales... La legalización de la marihuana... Y otro punto más. Y uno cuando se presenta a este tipo de cosas... Tiene que ir apoyado por un partido. Independiente es muy difícil. Y esto lo digo... Y lo transparento. Y... No es nada. Eso fue el 2017. Estamos en el 2023. Han pasado seis años. Ya ese partido no existe. Desapareció. Fue una experiencia. Y se acabó. Listo. Tan tan. Como dicen los mexicanos. Tan tan. Se acabó. Pero yo no vengo a esconder nada. E insisto. Hubiese estado una administración de derecha acá... Se habría fiscalizado de la misma manera. Así como se ha fiscalizado... A la municipalidad de Vitacura... Con el ya conocido caso del Tronco Torrealba... Ni hablar el caso de Maipú... Con Catibarriga... Y ni hablar el caso de Virginia Reginato... Con Viña del Mar. Así que... Se lo aclaro... Se lo aclaro... Para aquellos que... Este país tiene una cualidad... Bastante especial. Tú no estás de acuerdo con un pensamiento de la derecha... Eres comunista... Frente Amplista. No estás de acuerdo con un pensamiento de la izquierda... Eres facho... Republicano. Una cosa increíble. Una cosa increíble. Voten por la persona... Y no por el sector político. No, no me... Marianela... Marianela... Mi pasado no me condena para nada. No... En absoluto. No... 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 Para nada me condena mi pasado, Marianela. No sé qué... ¿A título de qué viene esa opinión tuya ahí en el chat? Y tú me conoces bien porque... Eres de las antiguas seguidoras de esta plataforma TBS... Y nos sigues... Nos sigues con nuestros pensamientos. Cuando conversamos... Comenzamos con Marcelo Catalán... Luego estuvimos con el doctor Rodrigo Paz... Y posteriormente con Jaime Carrasco Aquebeque... Y siempre con Ro Montoya. Bueno... Pero... Nada... Quería solamente hacer esa aclaración. Solamente esa aclaración. Como les gusta decir a los políticos... Dicho esto... Dicho esto... No... Es que sabes lo que pasa, Marianela, que ese tipo de broma... El chat da para mucha interpretación... Entonces... Es como... El chat... Es... Como el WhatsApp... Cuando tú en el WhatsApp pones una cosa... La persona al otro lado entiende otra. Es peligroso el WhatsApp en ese sentido. Te pasa con tu pareja... Te pasa con tus hijas... Te pasa con tus padres... Perdimos la costumbre del llamado... Y el WhatsApp... Lleva a confusiones. Así como este chat... También lleva a confusiones. Miren quién apareció... Desde la comuna del Bosque... La hermosa Claudia Rojas Monsalve... La profesora Claudita... ¿Cómo están? Mi horario laboral no me ha permitido sumarme a la comunidad... Los extraño. Y a usted también se le extraña... Con sus comentarios. Penca, penca la administración... Dice Yael Pacheco. Muy bien. Pedrito Contreras se nos suma desde Yuñoa... Ñuñoa City... Ñuñoa York... En vivo y en directo. Bueno. Lili Vítig... Porfis... ¿Me anota en la tabla peruvian? Pero por supuesto... Esto... Vámonos... Catalán... Pedí tu opinión... Respecto a cómo he sido yo... Frente al micrófono... En todo este tiempo... Gracias por... Gracias por dar tu opinión... Catalán... Así son los amigos. Ay Dios mío... Ay Dios mío... Qué horror... Ya... Volvamos a la tabla... Volvamos a lo nuestro... Estamos en compañía de Peruvian... Club Resto Bar... Ubicado en Rengo 86... La mejor comida peruana en los vilos... Vaya a probar su salteadito de lomo... Su ají de gallina... Y todo lo que involucra la cocina peruana... Espectacular... Tallarines salteados... Bueno... Los tallarines son maravillosos... Maravillosos... Y también estamos junto a Cabañas Caribe... Lo mejor de los vilos... Cabañas Caribe... Bueno... El titular... Luis Lemus... El cariño... Están todos locos... Si está viendo Luis Lemus... Un abrazo... Luis... Nos saludamos el otro día... Acordialmente en la reunión de Juan Gualí... Por lo menos hoy día... Está trabajando Luis Lemus... Como también está trabajando Ernesto Jorquera... El administrador público... Ya que como ustedes saben... El alcalde de los vilos... Se tomó una semanita de vacaciones de invierno... No ve nunca la familia... Así que se tomó una semana de vacaciones... Está muy estresado... Está muy estresado... Bueno... Están regalando... Estamos regalando... Mejor dicho... En Peruvian Club Restaurar... Esta tablita de la casa... Con un pisco sour... Para usted... Para toda la familia... Esta tablita de la casa... Le lleva... Le lleva... Empanadita... Aceituna... Queso... ¿Cómo participa usted? Solo diga... Quiero participar... Y dele me gusta... A la transmisión... Ahí está la tablita... Voy a anotar a Lili Wittig... Con el número 54... Usted solo diga... Quiero participar... Y lo anotamos... Lili Wittig... Con el número 54... Está tan cansado... Inscriben... Álvaro... Inscríbeme... Álvaro... Iris Fuente... ¿No te has inscrito? Solange Cueva... Ya está anotada... 55... Iris... Iris Fuente... Está inscrita... ¿O no? Voy a ir a mi iPad... Iris Fuentes... Iris Fuentes... No... No está inscrita... Iris Fuentes... Iris Fuentes... Número 55... Mañana... 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 Se tira... La tabla... Mañana... Se tira la tabla... Margarita Flores Gaona... Ya la inscribí a Margarita... Creo... Lore Tiede... Dice... Me encantaría participar... No salgo hace años... Aquí en Los Vilos... ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué no sale? Vamos a anotar a Lore... Número 56... Lore Tiede... Número 57... Caroline... Hola Caroline... ¿Cómo te va? Me cae bien la Caroline Pávez... Me cae bien... Me cae bien la Caroline Pávez... Número 57... Caroline Pávez... Orieta... Ya sé que es tu mamá... Noemicos... Número 58... Noemicos... Margarita Flores Gaona pregunta... ¿Qué número es? Dios mío... Oye... Si uno no les dice... Se molestan... Margarita Flores... A ver... La número 1... Es Orieta Rubio... Y de ahí para abajo... La número 2... Es la rubia del boliche... Marta Collado... La número 3... Margarita Flores Gaona... Es la número 9... Tiene que estar atenta... Pues Margarita Flores... Ya había dicho su número el otro día... Margarita Flores Gaona... Es la número 8... El 11 es... Edith Abarca... Yael Pacheco... Bueno... Para el día del concurso van a saber su número... Tiene el número 27... Ya... Los que más quieran participar... Los que quieran participar... Vamos a anotarse... Ahora vamos a ir a los contenidos del programa... ¿Para qué los voy a engañar? No se olviden... Denle me gusta a la transmisión... Compartan la transmisión... Tenemos más de 100 conectados... En vivo... Y en directo... Saludando a todo nuestro público... Bien Alvarito... Gracias... Dice la caro a la impavés... Que tiene el número 57... En el concurso de mañana... Anita Alvarado quiere participar... Anita Alvarado... La vamos a anotar inmediatamente... Anita Alvarado... Tiene el número 59... Esta tabla... Le lleva un... Pisco Sauer... Oye... La Lore Tiede dice... Jajaja... Llegué aquí cuando tenía 56... No diga su edad... Por favor... Estefanía Espinosa quiere participar... Número 60... Estefanía Espinosa... Este... Número 60... Carola Impavés... Una gran dirigente... Así es... Gran dirigente social... Carola Impavés... ¿Qué número es Roque Riquelme? Es broma... Jorge Pastén tiene el número 7... Usted lo sabe... Perfecto... Ya vamos en el número 60... En el número 60 vamos... Hoy día... Me llamaron en la mañana... Y me mandaron un mensaje... Don Álvaro vaya a ver el lomo de toro... Que pintaron... Yo estoy claro que llovió anoche... Yo estoy claro... Que ayer recién fue pintado esto en la mañana... Llovió... Pero independiente a que haya sido pintado el día de ayer... Una lluvia no puede desmantelar un lomo de toro... Vamos a revisar... Miren por favor... Cómo quedó el lomo de toro... En las condiciones... Que está el lomo de toro... Mientras anoto a Vilma Galvez León... Miren por favor... El lomo de toro... En qué quedó... Y en qué está... Por favor... Por favor... No lo queríamos creer... Pero nos llamaron y nos dijeron que... Se estaba como desarmando el lomo de toro... Luego de las lluvias... Y es increíble la mala calidad... Con lo que hicieron... Este lomo de toro... De verdad... Dineros... Públicos del Estado... Mal utilizados... Haciendo una pega... A medias... Miren por favor... La calidad... Del asfalto que pusieron... Esto ya parece chiste en realidad... ¿Dónde está el departamento de tránsito... De la municipalidad... ¿Dónde está... ¿Dónde está Vialidad... Los que hicieron este lomo de toro... Se comenzó a desarmar... Y además... La pintura que le pusieron... Muy mala... ¡Paremos el show! No lo queríamos creer... Pero nos llamaron y nos dijeron que... Se estaba como desarmando el lomo de toro... Luego de las lluvias... Y es increíble... La mala calidad... Con lo que hicieron... Este lomo de toro... Este lomo de toro... Porque... Perdón... Pero el lomo de toro... Que está a la entrada de Capolicán... Frente a la PDI... ¿No le pasó esto? Esto que ustedes están viendo ahí... Es un trabajo muy mal hecho... Es un trabajo... Con cero profesionalismo... ¿Por qué... La municipalidad de Los Vilos... Con su departamento de tránsito... Y con su departamento de seguridad... Que tanto les gusta hablar... No van... Y arreglan esta situación... O la fiscalizan... Están esperando que ocurra un accidente... ¿Qué están esperando? Eso se hundió... Hay una especie de hoyo ahí... ¿Qué material le pusieron? Esto es una vergüenza... Perdónenme que se los diga... Ya sé que el alcalde está de vacaciones... Tranquilo... Feliz... Ha trabajado mucho... Debe estar estresado... Por tanta feria que se hace en Los Vilos... Está estresado... Con tanta reunión en la Junta de Vecinos... Pero se fue a tomar una semanita... Para comenzar el segundo semestre... Para preparar el festival... Gastar 200 millones... Jaime... Ahí apareció Jaime Carrasco... Siempre Jaime Carrasco... Me trae una sorpresa al programa... Según el artículo 16... Del decreto 200... Son la municipalidad... Y sus respectivas direcciones de vialidad... Que serán responsables y responderán... Frente a la mantención... Reparación y construcción... De cualquiera de los reductores de velocidad... Como los lomos de toro... El aporte de Jaime Carrasco... A que ve que... Periodista... Amigo... Muy bien Carrasco... Todavía lo estoy esperando en Los Vilos... Otra que es duro Carrasco para venir... Esto es una vergüenza... Yo busqué algunos sinónimos... Se desmembrana... Se está desmantelando... Se está hundiendo... Anda a saber tú el término que podemos utilizar... Pero cuando me escribieron esto en la mañana... Yo no lo quería creer... Yo dije... A ver... Y fuimos a ver con Mechita Corta... Hoy día que me acompañó como productora... Y de verdad... Es una vergüenza... Es una vergüenza... En las condiciones en que está... De verdad... Ahí la Lore también complementó... El mismo... Googlearon la misma información con Jaime Carrasco... Gracias Lore... Lore Tiede... Francisco Javier Araya... Gracias Jaime por su información... Yael Pacheco dice... Desarmando... Perfecto... También... Se está desarmando... Se está desmembrando... A lo mejor no le gustan los vilos al señor Carrasco... Orieta... Por favor... Una vergüenza... De verdad... Una vergüenza... Vamos a hacerle un llamado al... ¿Qué esperan... Los departamentos de tránsito... Y seguridad... De los vilos... Para ir... A fiscalizar... El lomo de toro... Oye... ¿Qué ha dado que hablar este lomo de toro? Dios mío... Pero tranquilo Luis Lemus... No nos hemos olvidado de usted... ¿Qué esperan los departamentos de tránsito y seguridad de los vilos... Para ir a fiscalizar el lomo de toro? Oscar Pereira... Póngase una chaqueta gruesa y vaya... Señor Velázquez... Que ahora está convertido en el hombre del tiempo... Con esto de las redes sociales... Todo el mundo comunica hoy día a través de las redes sociales... Desde el... Desde el... No, mejor no digo nada... Todo el mundo comunica... De verdad... Bueno, sigamos viendo el informe ahí... Cortito... De verdad... Dineros... Públicos del Estado... Mal... Utilizados... Miren, miren... Así... Eso se salió... Ya se salió... Tiendo una pega... A medias... La pintura se perdió... Mal pintado... Sigue mal pintado esto... Miren por favor... La... ¡Qué horror! La menor calidad... Del asfalto que pusieron... Esto ya parece chiste en realidad... ¿Dónde está el departamento de tránsito? ¡Ay, Dios mío! Paren el show... Por favor... Paren el show... Vayan... Hagan la pega... Hagan la pega... Señores... Señor Velázquez... Señor Pereira... ¡Ay, ay, ay! A ver... Algunos comentarios de nuestro público... Lluve un poquito... Dice Jimena Calderón... Lluve un poco más... Y se disuelve el lomo... Marta Collado dice... No tiene ningún brillo... Anita Alvarado dice... Después dicen que gastaron mucho dinero... En este lomo de toro... Paren el show... Sonia Jorquera dice... Y no es chiste... Es verdad... Sonia... Y Sonia Jorquera nos pone que siguen los asaltos en Tilama... Hoy... Yo no lo había querido decir... Pero ya que lo transparenta Sonia... Hoy... Entraron a robar a la casa de Juan Jorquera... Y su esposa Maritza... Ex alcalde de los Vilos... Revolvieron todo el interior de su casa... ¿Qué buscaban? Dice Sonia... La casa estaba sola... Ellos en los Vilos... Eso verían los drones que sobrevolaron la zona... Sin que carabineros haya ido a hacer rondas... Está confirmado... Ingresaron delincuentes a la casa del ex alcalde de los Vilos... Juan Jorquera... Y ahí está... Revolvieron todo... Es información... De primera fuente... Y de último minuto... Esto pudo haber ocurrido en horas de la noche... Cuando fueron a abrir la casa se dieron cuenta hoy día... Los cuidadores... No sé... La gente que trabaja... Y es confirmado en horas de la noche... Francisco Javier Araya... Peter Cepeda... Siguen... Los asaltos... En Tilama... Las víctimas hoy día... La residencia... La casa de Juan Jorquera... Ex alcalde de los Vilos... Bueno... Volviendo al lomo de toro... Jaime Javier Araya... Dice la radio de los Vilos... Ayer tantas flores por los trabajos... Oye... La radio de los Vilos... Ayer desinformando... Mal... Jaime Carrasco... Dice... ¿Sabías tú que el año pasado... Se aprobó el proyecto de instalación de ocho lomos de toro... Por parte del Consejo Municipal... Por la no despreciable suma de cincuenta y cuatro millones de pesos... Sí señor... Ayer lo dimos a conocer... Estaba dentro de los... Del proyecto de los novecientos millones... Aquí en los Vilos... Así trabajan... Ocho lomos de... ¿Y dónde están los ocho lomos de toro? Digo yo... Porque este trabajo... Del SEDUC... Lo está haciendo la MUNI y Vialidad... Ojo... La MUNI y Vialidad... Pero la Municipalidad... Se tiene que hacer responsable... Porque está ocurriendo esto en su comuna... Tienes toda la razón Jaime Carrasco... Ni para el chiste sirve ese lomo de toro... Así opina nuestro público... Marcelo Monsalve también... Bueno... Señor Velázquez... Vaya a ver el lomo de toro... Oscar Pereira... Vaya a ver el lomo de toro... Margarita Aguilar dice... Paren el show... Todo mal... Y eso que estaban preparados para la lluvia... Vitoco dice... Fue un frenazo en lomo de toro... Alguien no sabía... Al parecer... Pero se tiene que... Hacerse con asfalto caliente... Para que dure... Dice... Vitoco Alfonso... Desde el... Valle de Quilimarí... Casi siete millones... Cada lomo de toro... Pregunta Marcelo Monsalve... Increíble... Increíble... Bueno... Ahí está... Lo que pasó hoy día... Con el lomo de toro... Oye que está lenta la conexión... Ahí estamos... Estaba leyendo que ahí estaba Sonia comentando algo... Acerca del robo de la casa de Juan Jorquera... Al regresar de Tilama... Se encontraron con el grupo que hace ronda... Y casi se murió de susto... Al ver unas personas que los detuvieron con gorros y caras cubiertas... Pensaron que eran asaltantes... Y les explicaron que no se asustara... Que ellos hacían rondas para vigilar... Pero... Creo que van a tener que identificarse... Para no ser confundidos con maleantes... Es peligroso para ambos lados... Ojo... Experiencia en esto... Bueno... Francisco dice así... Gracias a Dios que Don Juan y su señora no estaban en la casa... Desde el sábado que no aparece Carabineros... Hoy apareció pero de día... Pero cada día nos sentimos más desprotegidos... Y las autoridades brillan por su ausencia... Pero obvio... Estaba de alcalde Ernesto Jorquera... Subrogante... Que hoy día andaba transmitiendo desde el liceo... Se están preparando para las ferias gastronómicas que van a hacer... Y el alcalde de vacaciones... Jaime Carrasco dice... Tanto hablar de lomo me dio hambre... Voy a la fuente alemana mejor... Te gusta sacar pica Carrasco... Oye... Perdón... Me voy a salir un poco del tema... Pero... Si hay una cosa que echo de menos... Son los lomitos de la fuente alemana... Perdónen gente de los vilos... Cuando se damos autoridad... Vamos a morir una fuente alemana que es los vilos... Hace falta... Que venga una fuente alemana a los vilos... Mierkale... Bueno... No... Un minuto de humor... Cortito... Terrible lo que está ocurriendo en Tilapa... Dilma Saavedra... Dice... Si ya no hay ni carabineros para fiscalizar... Con dos accidentes ayer en la carretera... Álvaro... Deben tomar en serio... Lo de identificarse en la noche y oscuro... Ojo a esos caminos... Es verdad... Francisco... Ojo que ustedes andan con los pasapontañas... Lo que pasa Alvarito... Que los habitantes de las localidades... Van a tomar otras medidas... Con todo vehículo desconocido... Dice él... Bueno... Pero igual deben tener ojo... No todos son... Delincuentes... Ojalá que sea verdad... Sea el próximo alcalde... Dice la Margarita Aguilar... Nadie hace esa maravilla... Aquí los vi... Lo falta un rico... Voy a hacer... El minuto... El minuto... A ver... ¿Cómo le puedo poner? El minuto gastronómico... El minuto... El minuto... O píparo... El minuto o píparo... Eso vemos... El minuto o píparo... El minuto o píparo... Yo he descubierto... Por ejemplo... Pido una rica... Pido una rica... Una rica hamburguesa... A un chico que trabajaba... A un chico que trabajaba... En los Vilos Coffee... Pero todavía no encuentro... Un rico churrasco... Churrasco mayo... Por ejemplo... Un lomo... No existe un rico lomo... El minuto de confianza... Sí... Es verdad... Perdón que me salga un poco del tema... Luego retomamos el tema de la delincuencia... Porque... Bueno... Pero... Me sacó del pensamiento carrasco... Que se iba a ir a la fuente alemana a comer... Dios mío... Bueno... No he podido encontrar un rico sándwich acá... La sureña tiene rico sándwich... Sí... No he probado las hamburguesas... He probado las hamburguesas del restaurante Lord Willow... Son ricas... Pero echo de menos... Un rico lomo para el tamaño... ¿Para qué los voy a engañar? Solamente eso... Retomando un poco lo que pasó con el exalcalde Juan Jorquera... Dice... Sonia... Todos con pasamontañas... Los buenos y los malos... ¿Cómo sé yo? Conductor... ¿Quién es quién? Ojo ahí... Bueno... Ahí hay un nicho para un emprendedor... Dice Jaime Carrasco... Es verdad... Es verdad... Los que quieran tirarse con un rico lomito mayo... Maravilloso... Bueno... Qué pela lo que pasó con... Con Juan Jorquera... No le pasó nada a él... Ni a Maritza... A su esposa... Pero así está la situación hoy día... Todavía no se toman medidas... Yo les voy a confidenciar algo... Estoy pidiendo una entrevista con Rubén Quesada... El delegado regional presidencial... Desde el lunes... Me respondió su periodista... Me respondió su periodista... Pero todavía no me confirma nada... Lo sigo esperando... Estamos en el ombligo de la semana... Vamos a ver qué pasa... Vitoco dice que aquí en Tilama... Falta una aduana policial 24 horas... Exactamente... Falta una aduana policial 24 horas... Bueno... Seguimos en vivo y en directo en nuestro programa... Nueve de la noche con diez minutos... Les recuerdo que está esta tablita... Para los que quieran participar... La tablita... Ahí está... Anótese por favor... Dele me gusta a la transmisión... Comparta nuestra transmisión... Si no lo comparte... Y no le da me gusta... ¿Quién más va a participar de la tabla? Por favor... Aprovechemos antes de entrar con otro tema... En el que haremos el show... Margarita dice... Qué pena... Ya no se puede vivir tranquilo... En ninguna parte de donde vamos... ¿Dónde vamos a parar? Estuvo Carlos Enrique Ominami... Lily Vittich... Ah... Sí... Marco Enrique se llama... Marco Enrique... Oye... ¿Quién más va a participar de la tablita? Por favor... Que también le lleva un pisco sour de regalo... La tablita de la casa... Por favor... ¿Quién más va a participar? La tablita le lleva... Empanadita... Aceituna... Se me fue... Esta tabla está maravillosa... Empanadas... Aceitunas... Queso... Carnes... Oye... Me dio hambre... Carnes... Papas fritas... Que rico... Para cuatro personas... Y un pisco sour... Ya... Vamos a ver quién... Aquí ya veo gente que está interesada... Ya en la... La maca... Apareció la maca... Muy bien maca... Macarina Latus... Número... 62... La maca llena el número 62... Alejandro Fuentes... Número 63... Ahí está Alejandro anotado... José Cifuentes... Número 64... Compartiendo... Compartiendo... La nueve... Raúl Vargas dice... Mi hija chica se quiere anotar... Magdalena... Esta es tu hija chica... Magdalena... Magdalena Vargas... Número 65... Saray Palacios... Número 66... Yuviri González... Número 67... Ahí vamos sumando... César Oyarzul... Número 68... Nos está informando... En este minuto... Francisco... Javier Araya... Desde Tilama... Dice... Álvaro... A la pizzería Quilimarí... Hace unos minutos atrás... Se robaron un jeep... Y la información que dicen... Que arrancaron para el valle de Quilimarí... De Astorga... Nani Juan... Y dice... Álvaro... Hay... ¿Quién hay que avisar? ¿A quién hay que avisar? Por un evento peligroso... A la bajada de la Lord Willow... Al frente del edificio nuevo... Sí... Lo vi hoy día... Con la lluvia... Hoyito... Raulito Vargas... Hoy día me encontré con él... Abrazo Raulito... Hoy como todos mis descansos... Estamos viendo el paremo del show... En familia... Me encanta eso... Me encanta... Me encanta que vean el paremo del show... En familia... Barbarita SB... Dice... Los carabineros no hacen rondas... Se les llama y no suben... Aunque se les indica la presencia de vehículos extraños... Y si suben es solo a sacar partes... Y a molestar a los que hacemos rondas... Para ello mandan hasta tres patrullas juntas... Bárbara SB... Opiniones de nuestro público... Bueno... Les voy a mostrar... Carlitos Rojas está viendo el paremo del show... Desde Copiapó... Muy bien Carlitos... Les voy a mostrar... ¿Se acuerdan que hace un tiempo dimos a conocer... Que al Colegio Diego de Almaro... Les entregaron 3.500.000 pesos? Pues bien... Se están instalando las cámaras... Aquí está la prueba fehaciente... Esto es lo que se llama... Fiscalizar los recursos de uso público... Ahí están las cámaras del colegio... Se están instalando en este instante... Ahí las vemos... No en este instante... Pero... Esta semana... Ahí hay una camarita de arriba... Camarita amiga... Ya están instalados los monitores... Esa es la misma cámara que mostramos desde afuera... Cámaras interiores... Con... No sé cuántos monitores tendrán... Ahí hay cámaras del patio... Vemos que se están haciendo unos arreglos también en el patio... Muy bien... Para eso están los recursos... Para utilizarlos bien... Y ahí está la última cámara... Así que estamos monitoreando... Monitoreando... Le estamos haciendo la pega a los... A los... Inexistentes... Y se ganan un millón de pesos gratis... Ellos... Con cero esfuerzo... Así se ganan la plata... Así que ahí están las cámaras... Se instalan las cámaras... Bien grosso... Este fue un dinero que se entregó al... A los apoderados del Diego Almagro... 3.500.000 pesos... Para la instalación de 9 cámaras... 9 cámaras... Viendo paremos el show desde Copiapó... Carlitos Rojas... Muy bien... Bueno... Ahí está la instalación de las cámaras... Ahora les voy a hablar... En el mes de junio pasado... Solo... Solo... El mes de junio pasado... Damos vuelta a la página... Solo en el mes de junio pasado... Se pagaron... En horas extras... En esta administración... Casi 3 millones de pesos... En 7 directivos... Esta es una información que ustedes pueden sacar... De la página de transparencia del municipio... Pero yo se las cuento para que se den cuenta... Cómo actúa esta administración... El Dideco... El señor hora extra... Alfaro... En junio... Sacó... 293.000 pesos... En horas extras... El señor Secplac... Altamirano... 268.000 pesos... El director de turismo... Jorge Garrido... 337.000 pesos... Esto es... Si usted hace una horita... O dos horitas... No importa que no vaya a trabajar... Se puede quedar sentado en su escritorio... Esperando que pase el tiempo... Y se le suma una o dos horitas... Semanales... Diarias... Como usted quiera... Es un sueldo mínimo más... La directora de medio ambiente... El presidente... Sacó... Doscientos setenta mil pesos... En horas extras... El administrador municipal... Ernesto Jorquera... En junio... Sacó... Cuatrocientos ochenta y ocho mil pesos... En horas extras... El director de tránsito... Oscar Pereira... Oscar Pereira... Trecientos treinta y siete mil pesos... En horas extras... El director... Oscar Pereira... Que tendría la obligación... De ir a ver el lomo de toro... Vaya Pereira... Si suma una horita extra más... Recordar que son dineros... Públicos... Aquí no estamos hablando... Una empresa privada... Estos sueldos los pagamos... Todos los chilenos... Con los impuestos... Con las contribuciones... Con todo... Con todo... Con todo... El director de seguridad... El señor Velázquez... Adolfo Velázquez... El mes de junio... Sacó... Trecientos treinta y siete mil pesos... El sueldo... Gastos... En horas extras... En estos siete directores... Un... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Los siete directores... Ahí... Dos millones... Cuatrocientos mil pesos... En horas extras... Usted dirá... No es mucho... ¿Y qué espera? ¿Cien millones de pesos mensuales? Son horas extras... Se pagan horas extras... ¿Cómo trabaja esta gente... En el municipio? El sueldo de Gross... En junio... En junio... Alcanzó... Los seis millones de pesos brutos... Que están muy alejados... De los... Sueldos que ganan... Por ejemplo... Rodolfo Carter... En la Florida... Nueve millones... Germán Codina... Nueve millones... En Fuente Alto... O... Evelyn Matei... Que gana seis millones... Dos veintisiete... Brutos... Todos son sueldos brutos... En Providencia... Recordarles... E informarles a ustedes... Que los funcionarios públicos... Reciben asignaciones... Premios... O dineros... Tres veces al año... Tres... Veces al año... ¿Qué tal? ¿Cómo no le va a gustar... Seguir chupando la tetita... Al actual alcalde... Para ir a la reelección? ¿Ah? Si... Con poca pega... Gano bien... Estoy en mi ciudad... Voy a almorzar a la casa... Me muevo en un 4x4... De 50 millones de pesos... Administro tranquilo... El único que me molesta es Sangüesa... Nadie más me dice nada... El consejo no me fiscaliza... Hago lo que quiero... Miren todo lo que le he nombrado... Miren todo lo que le he nombrado... ¿Cómo voy a querer dejar... Esta tetita millonaria... Tengo que ir a la reelección... Pero obvio... Tengo asignaciones... Tengo... Premios por cumplir las metas... Así se paga al estamento público... Así... Manejan estas situaciones los políticos... Por eso cuando están en el cargo... Lo único que piensan al día siguiente de asumir... Es en ir a la reelección... Porque nadie los fiscaliza... Porque nadie los molesta... Hacen y deshacen... Hacen y deshacen... Tienen todo el poder... Ahora... Está bien... Yo acepto las reglas del juego... Pero... Haga la pega... Contribuya a un desarrollo sustentable a su comuna... Cosa que esta administración no ha hecho... Porque si dentro de los 100 conectados que estamos ahora... Me nombran tres obras... Tres obras concretas en dos años... Sustentables para el desarrollo... Económico... Cultural... Turístico... No sé... Para los vilos... Díganmela... Pero desde junio del 2021 que esta administración no ha hecho nada... Desde junio del 2021... Que los inexistentes concejales... No han fiscalizado nada... El hoyo económico sigue creciendo en la dirección de administración municipal de educación... En la dirección de educación municipal... En el DAEM... Y nadie alerta nada... Porque como no son... Dineros de un ente privado... Y acá... Da lo mismo... Si se han perdido 14.000 millones de pesos en fundaciones... Si Virginia Reginato en Viña del Mar... Tiene que explicar... 100.000 millones de pesos... Katy Barriga en Maipú... 31.000 millones de pesos... Si la esposa de Raúl Torrealba en Vitacura... Recibía un sueldo todos los meses... O sea, paremos el show... O sea, paremos el show... Entonces... Son políticos... Se dicen servidores públicos... Pero que no sirven a la comuna... Se sirven ellos... De derecha y de izquierda... Porque este no es un paremos el show... Para defender al Frente Amplio... No... Y este no es un paremos el show... Para defender a los republicanos... No... Aquí... Gústele a quien le guste... Caiga quien caiga... Si usted es de derecha... Lo siento... Piense como ciudadano... Sáquese la chapa de derecha... Y diga... Aquí la cagan y llaman... Y aquí la embarran todos los políticos... Hoy esta administración... Es una administración que encabeza un alcalde del Partido Socialista... Ok... Hubiese sido un alcalde de Renovación Nacional... O del Partido Republicano... Mi fiscalización habría sido igual... Igual... Porque ya estamos cansados de los políticos... Ya estamos cansados de que se rían nuestras caras... Cansados... Y en estos siete directivos... El que más ganó hora extra fue Ernesto Jorquera... Administrador municipal... 488 mil pesos... Todos... Todos... Pegan un recortito de hora extra... Eso es... Abusar... De los recursos públicos... Del Estado... De un gobierno... Eso es abusar... De una plata que llega fácil y se va fácil... Eso es... Abusar... De un sistema... Así lo veo yo... Perdónenme que se los diga... Si les duele... Bien... Pero así es la cosa... Es el mismo caso... Del señor... Luis Lemus... Porque hoy día me dijeron... Que el señor... Luis Lemus... No tiene título de profesor... Vamos a tirar una foto joven de Lemus... Ahí está... Ahí está... El señor Lemus... Tiene un cargo directivo sin título profesional... Es licenciado en matemáticas... Bueno... A pesar de ser solamente licenciado en matemáticas... Fue alcalde de Illapel... Del año 92 al 96... Fue alcalde de Illapel... Del 96 al 2000... Fue alcalde de Illapel... Del 2000 al 2004... Y fue alcalde de Illapel... Del 2004 al 2008... 16 años... De alcalde... Me han dicho que hizo una buena labora en Illapel... Y perdió la elección en el 21... Con el actual alcalde... Denis Cortés... Por muy poco... O si no... Habría sido el eterno alcalde Illapelino... Fue diputado en dos periodos... 2010 al 2014... Y 2014 al 2018... Don Luis Lemus... Licenciado en matemáticas... En toda su hoja de vida que aparece en transparencia... Se dice... Y se escribe... Que es un horario... Honorario... Adicional... Está a honorarios... En este municipio... Como un pago de favor que le hizo el señor alcalde de esta municipalidad... Señor Gross... Y lo trajo... Primero... Como asesor de la mesa hídrica... Está a honorarios... El señor Lemus... Desde el 2022... Su sueldo en mayo... Ahora... Fue de 4 millones 262... Prestación de servicios en el programa Gabinete Relaciones Públicas... Que alguien me explique por favor... Qué es... Gabinete... Y Relaciones Públicas... Para mí una cosa es ser jefe de gabinete... Y para mí otra cosa es... Trabajar en el departamento de Relaciones Públicas... No tengo idea... Curiosamente... En abril... No figura con sueldo... Aquí hay toda una triquiñuela con los honorarios... Mayo... 4 millones 262... En abril... No figura con sueldo... En marzo... 2 millones 131 mil pesos... Gabinete Relaciones Públicas... En febrero... No figura con sueldo... En enero... 2 millones 131 mil pesos... Gabinete Relaciones Públicas... Nos vamos al 2022... En diciembre del 2022... Cobró 1 millón 900 mil... En noviembre del 2022... Cobró 1 millón 940 mil... En octubre del 2022... Cobró 3 millones... 818 mil pesos... Y aparece la glosa... Prestación... Prestación... Programa... Gestión Hídrica... Local... Y en septiembre... Eso fue en octubre... Y en septiembre... Vuelve al gabinete... 1 millón 959... En agosto... No cobró... O sea... Perdón... No es que no haya cobrado... En agosto aparece... Sin pago de honorarios... Todo esto es muy raro... En julio... 2 millones 500 del 2022... Gabinete Relaciones Públicas... Y el partido siendo contratado... En julio del 2022... Porque no... Aparece con remuneración... Ni junio... Ni mayo... Ni marzo... Ni abril... Ni febrero del 2022... Don Luis... Lemus... Aracena... Ex... Alcalde de Ilave... No tengo nada... En contra de Luis Lemus... Nada... Como no tengo nada en contra del... Señor Hora Extra... Alfaro... Que se ha metido al bolsillo... Más de 6 millones de pesos... En horas extras... Durante todo el año 2022... Y lo que va corrido desde 2023... Pero esas son frescuras... Aprovechamiento... Del dinero público... Del dinero del Estado... Por eso los países se van a la quiebra... Por eso los países ganan el título de corruptos... Porque el aprovechamiento ocurre aquí... Y en 150 partes más... Y ocurre en este gobierno... Y ocurrió en el gobierno de Piñera... Y ocurrió en el gobierno de Bachelet... Y ocurrió en el gobierno de Lagos... Y ocurrió en el gobierno de Frey... Y ocurrió en el gobierno de Pato Elwin... El aprovechamiento... Del estamento público... Del dinero público... El pituto... El pago de favores... El... Yo te traigo... Vente para acá nomás... No importa... Ahora en agosto o en septiembre... Se va el señor Hora Extra... ¿Qué hizo en toda su gestión acá... Como director de Dideco? ¿Cuál fue su pega? Pasaba sentado... Estuvo perdido mucho tiempo en el departamento... No tenía idea de lo que pasaba en los vilos... Favores políticos... No saliste electo... Ven para acá... Esas son las cosas que tenemos que terminar... Ahora... Si usted... Está de acuerdo con todo eso... Siga votando... Por los mismos de siempre... Siga votando... Y siga... Alimentando... Esta rueda... Teniente... 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 ¿Cuál es su media culpa... Como administración? El periodismo pregunta... ¿No va a contestar? No... A usted no... ¿A mí no? A la comunidad sí... ¿A los otros medios le responde? A la comunidad sí... Perfecto... Gracias... Por favor... El pluralismo... Y el periodismo en libertad... Perdón... Cuidado... Estábamos... ¿Y qué vamos a esperar? Y vamos a seguir... Que se mate más gente... Que muera más gente... Que motile... Porque imagínese... Que la gente... Descapacita... Con lo que le están haciendo... Entonces... Necesitamos... Que usted se ponga las pilas... Que nos representen Santiago... Necesitamos... Que usted apure... Esos recursos... Que haga... Todo lo que se ha contestido... Ahí en el valle... Pero necesitamos... Que usted nos apuche... Porque si no... Nosotros vamos a prestar... Toda nuestra gente... Tilama... Caimanes... Vamos a pedir apoyo... A Caimanes... Vamos a pedir apoyo... A Tilama... Naranjo... Que luz... 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 Porque al final... Con esto... Vayan... Vayan... Con ayuda psicológica... Sí... Lo único... Vayan con ayuda psicológica... Sí... Porque esas familias... Quedaron prácticamente... Marcales y destrozadas... Destrozadas de por vida... Sí... Personas de tercera edad... Niños... La persona que le pasó... En el túnel... Ya no quiere ni siquiera ir a vivir a su casa... Entonces... Vayan con ayuda profesional... Vayan con ayuda profesional... Vayan profesionales... Vayan... En el naranjo también lo mismo... Allá es donde las papas queman... Allá... Allá... Y le hace falta falta... El tema de psicólogo... A las personas... El apoyo ese... Porque... Los papás de mi amigo... Ahora... Ellos están en estado de shock... Y no han recibido ayuda... Aquí dicen... Sí... Pero no vamos... Y a la final... La mayoría de las familias... Están en estado de shock... Tratemos de cambiar... Alguna vez... Lo que hemos hablado en el programa... Tratemos de cambiarlo... Y esto mismo que estamos viendo... ¿De qué sirvieron todas las reuniones? ¿A quién trataron de engrupir con las reuniones? Perdón... Hablemos en chileno... Engrupir con las reuniones... Todos esos movimientos de cabeza de este alcalde... ¿Qué hizo? ¿Qué generó? ¿Qué proyectó? Nada... Asaltaron... En las últimas horas... La casa del exalcalde Juan Jorquera... Se metieron... Revolvieron todo... ¿Qué andaban buscando? ¿Cuándo? Los vecinos de Tilama... Siguen haciendo rondas... O sea... ¿Hasta cuándo? ¡Paremos el show! ¡Paremos el show! ¡Hagan la pega de verdad alguna vez! ¡Hagan la pega de verdad alguna vez! Ahora... Yo sé que este alcalde... Como se cree que está en las nubes... Le da lo mismo a muchas cosas... Le da lo mismo a muchas cosas... Y todo lo que publican en redes sociales... Es toda una fantasía... Es el mundo de Bill Cipap... El mundo de Bill Cipap... Si usted revisa... Las publicaciones... Es el mundo de Bill Cipap... No hay delincuencia... No ocurren robos... No hay mala administración... El mundo de Bill Cipap... ¡Paremos el show! Voy a leer los comentarios de nuestro público... Acerca de esta última parte... Carola Impavez... Dice que ellos como centro de padres... Fueron a fiscalizar la instalación de las cámaras... Muy bien... Margarita Aguilar... Qué vergüenza... Es una burla de la gente del pueblo... Que gana unos pesos tan mal... Pelado el chancho... Sonia Jorquera... Todo esto a raíz de lo que mostramos a la hora... Y el director de obras... Los faroles de Capolicán... Llevan dos días sin alumbrar... Siempre en la misma línea... Llovió y se descompusieron... Por la noche en la calle Capolicán... Desde Rengo hasta Ilicura... Como boca de lobo... Y parece que ese señor no supervisa nunca... Sonia... Yo quiero ser política... Para que me paguen con dinero de todos los chilenos... Por eso que tenemos derecho a exigir... Por eso que tenemos derecho a preguntar... Pero cuando los políticos... Como este alcalde... Se las dan de que dirigen una empresa privada... Y no responden... Y se creen los dueños de la comuna... De sus lugares... De lo público... Se creen los dueños de lo público... Recordemos que celebró su cumpleaños... En el Salón del Consejo Municipal... Yo también pudiera celebrar mi cumpleaños... En el Consejo Municipal... Voy y lo celebre... Que me canten el cumpleaños feliz... Andrea Castro... Parece que a los Paco no les conviene... Orieta Rubio... Aquí se apaga el foco con la lluvia... Oscuro en las esquinas de las Petunias y las Verbenas... Qué desastre de personajes... Estos servidores públicos... Ni hablar de los gestores... Asesores... Truchos... ¡Wow! Jaime... Los asesores... ¡Oh! Supera y los asesores... ¿Cuánto ganan los asesores de Rodolfo Carter, viejo? Me da vergüenza que mi padre ganara tanto sin hacer... Me daría vergüenza que mi padre ganara tanto sin hacer nada... Dice Orieta... Andrea... Lo único que ha crecido en la comuna es la guata del alcalde... Y del concejal Perrito Faldero... Las opiniones vertidas en este programa son de absoluta responsabilidad... De quienes la se meten y no representan necesariamente el pensamiento de TBS... Orieta... No Caroline... Jaime... El DAEME en toda la municipalidad es una especie de caja chica... Lo ocupan para cualquier otra cosa... Menos para los propósitos para los que fue creado... Exactamente, Jaimito... Alexis Driver... Saludos... Muy bueno tu canal... Gracias, Alexis... Caroline... Después me deja un mensaje por interno... Orieta, por favor... Estamos ya en familia... Varemos el show... Dice María Rosa... Orieta... Se necesitan cambios urgentes... No votar por los mismos... Por favor... Sonia Jorquera... Es que ya es una clase entre comillas... Es una forma de vivir... De ser patanes... Sinvergüenza... Ilegales... Orieta... No lo quieren en Illapel a Lemus... En Illapel le dicen Alibaba... Sonia Jorquera... Pero la gente los elige... Es verdad... Noemicos... Compartiendo... 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 Bitoco... Entonces es vitalicio por su alcaldía en Illapel... Sí... Bueno... La gente votó por él... Como yo conozco los ladrones de Gide Atán... Un libro muy bueno... María Rosa Martínez... Los ladrones de Gide Antón... Gide Antón... Perfecto... Rosa Jorquera... Rosonia Jorquera... Y lamentablemente... ¿Quién fiscaliza en Chile... Estos puestos públicos? Bueno... Generalmente la Contraloría... Y me lo escribió por interno... Marcelo Catalán... Dice... La Ley Orgánica Constitucional... Artículo 51... Dice que la Contraloría... Fiscaliza a la municipalidad... Eh... Pero no... No la fiscaliza mucho... No la fiscaliza mucho... Eh... Me estaban dando un video... Voy a mostrar el video... Que me acaba de enviar Francisco Araya... Me voy a comunicar con Araya... En vivo y en directo con Tilama... Porque está bloqueado el cruce de Tilama... Esto es en el robo... Que se hizo en la pizzería de Quilimarí... Voy a editar inmediatamente el video para mostrarlo... Francisco... Vamos al aire... Esto está ocurriendo a esta hora... En el Valle de Quilimarí... Andrés Lideman... Lindeman... Andrés Lindeman... ¿Cómo está? Pregúntenle al diputado Raúl Leiva... Está alagante estamos hablando... ¿En la Contraloría qué hace? Dios mío... Sonia dice... Gross tuvo una infancia triste... ¿Será que eso le afecta... ¿De por qué? ¿Cómo se explica esa actitud déspota? ¿De manera inversa lo que debería ser? No me voy a meter en la psicología... Yo de este caballero... No me voy a meter... Voy a... Vamos a ver el video... Voy a ver el video... Y te voy a mandar la invitación... Francisco... O a Peter... Voy a mandar la invitación a Peter y a Francisco... Ahí está... Ya tengo el video aquí... A ver... Voy a ver si lo puedo abrir... No... Descargar... Perfecto... Ya voy a tener el video del robo... Que ocurrió... Hoy... En... El Valle de Glimarí... Es un video cortito... Así que ya lo tengo ya... Es un video muy cortito... Voy a mandar una invitación... A... A Peter y a Francisco... Para que se conecten a la transmisión... A... Peter y Francisco... Voy a mandar la invitación inmediatamente... Para que alguno se conecte a la transmisión... De lo que está ocurriendo en Tilama... A esta hora está cerrado el cruce... Porque dicen que el auto escapó hacia el interior del valle... Peter Cepeda... Francisco Javier Araya... He enviado... El link para que se conecten por favor... Voy con el video... Voy con el video... Que lata... Que lata lo que está ocurriendo... Que lata lo que está ocurriendo... Ya casi tengo el video acá... Ya casi lo tengo... Aquí voy con el video... Robo de camioneta... Tengo a Francisco Javier... Francisco Javier... ¿Cómo estás, Pancho? Hola, Llorito... Bueno... Aquí estamos... Con los vecinos en alerta... Y cruce de Tilama cerrado... Porque la información que dicen que... El vehículo arrancó hacia el interior del valle de Quilimarí... Cuéntanos qué está pasando por favor hasta ahora... En este momento tenemos cerrado el cruce... De Tilama... Por el simple motivo de que... Dieron la información que se maneja... Que el vehículo que se le robaron ahí en Quilimarí... A la pizzería... Arrancó hacia el interior del valle de Quilimarí... Y estamos aquí... Prácticamente... Con barricadas... Para que... También si Carabinero... Viene hacia arriba... Al oeste... Pueda encontrarlos... O si se llega aquí... Se da la fuga... Tendrá que devolverse... Porque... Por este... Montón de piedras... No creo que... Que suban... Oye... Opción de imagen por favor... O Peter... Peter Cepeda... Anda por ahí... Ya que tu cámara no funciona... No sé qué pasa con tu cámara... Es mi teléfono... Pero como le digo... Eh... Peter... No... Ya... Ya venía también en camino... Está... Está en otro punto... Para... Para ver qué es lo que está sucediendo acá... En el... En el valle... El video que me mandaste... Hoy dio un robo... Casa de... Juan Jorquera... Y ahora este video... Que me mandaste... El robo de la camioneta... Lo vemos... No cuando venía así... Desprende ese video yo... Grabado los gallos... Ahí se nota en el video... Se nota claramente... Que... El vehículo... Arrancó hacia... Hacia el interior del valle... No sabía... No sabía más información de lo... De lo que puede estar pasando... Si... Si tomó carretera... No cuando venía así... Desprende ese video yo... Grabado los gallos... Así que... Bueno... Estamos hablando con Francisco Javier Araya... Que está ahí en el cruce de Tilama... Cerrado el cruce de Tilama... En este minuto... Por este robo... Que aconteció... Ahora en la tarde noche... En Quilimarí... Reiterar que también entraron a robar... A la casa del exalcalde... Juan Jorquera en Quilimarí... Así está la situación hoy día... Delincuencia... En el valle de Quilimarí... ¿Qué pasa con carabineros? Va a llegar hoy día... ¿Qué pasa con las medidas de seguridad? ¿Qué pasa con...? Nada todavía de... Del tema de carabineros... ¿Ah? No sabíamos nada del tema de carabineros... ¿Qué pasa con carabineros? Qué horror... Qué horror... Dios mío... Sí que... ¿Ah? A nivel nacional... Hoy le hicieron una encerrona de carabinera... Y la dejaron herida... Sonia Jorquera... Dice... No serían... Esos los que robaron en casa de los Jorquera... Edita Barca... La vieron dar la vuelta en Totoralillo... Y luego pasó por Palo Colorado... En el grupo de WhatsApp están hablando eso... Dito... Dejemos cerrado el cruce de Tilama nomás... Basta de hueones extraños por aquí... Me decía una auditoría... Una auditoría de Contraloría... Que sí que cualquier persona tiene derecho a denunciar... Bueno... Así está la situación en este minuto en Tilama... Francisco... Suerte... Gracias... ¿Se van a quedar toda la noche ahí? Sí... Toda la noche aquí... Porque... Ya... Esto ya... Ya... Prácticamente se desató... Si... Hay que agradecer a Dios que... Don Juan y su señor no estaban en la casa... Porque si no estos delincuentes... Quizás que le... Que le hacen también a... A ellos... Pero... Acá ya hemos dado... Hemos dado toda la información... Que han habido drones sobrevolando... La... A... El... El valle... Hemos dado todas las informaciones... Y prácticamente... Ya... No sé... Tenemos cero apoyo de... Del tema de Carabineros... Carabineros... A nosotros nos sirve de noche... No... No de día como andaban hoy día... Y bueno... Y no aparecen del... Del día viernes que no... Que fue la última vez que... Que vino... Y ahora... Nada... Qué horror... Bueno... Francisco... Suerte en todo... Abrazo... Gracias... Ya... Gracias... A todos ustedes... Gracias Francisco Araya... Y envío hoy en directo... Desde el cruce de Tilama... Seguimos monitoreando lo que está ocurriendo por allá... Es terrible... Bueno... Nos vamos como programa... Mucha gente ya anotada para el concurso... Tenemos 68 participantes... 68 participantes... Los últimos números fueron... Estefany Espinosa con el 60... Vilma Galvez con el 61... La Maca Latus con el 62... Alejandro Fuentes con el 63... José Cifuentes con el 64... Magdalena Barca 65... Saray Palacio 66... Yubirí González 67... Y César Oyarzún 68... Mañana tiramos el sorteo... Ay, ay, ay... Tengan cuidado... No se vayan a confundir... Bueno... Nathalie Alejandra quiere participar... Número 69... Nathalie... Nathalie Alejandra Castro... Dele Me Gusta a Nathalie... Y comparta... Inara Muñoz... Número 70... Número 70... Número 70... Tiene que darle Me Gusta a la transmisión... Eh... Gaby Vergara... Número 71... Gaby... Recordemos que es... Una tabla... Peruvian... De regalo... Que es esta... Una tablita de la casa... Espectacular... Más... Un pisco sour... Eso está... Eso es lo que está regalando... Peruvian... Club Restopar... Espectacular... Oye... Que rica la tablita... Empanaditas... Le lleva empanaditas... Ectuna... Queso... Carne... Bueno... Lo que usted ve ahí... Carne... Papita... Que rico... Maravilloso... María Rosa Martínez... ¿Y yo dónde estoy anotada? Ay... Dios mío... María Rosa Martínez... María Rosa Martínez... Usted debiera estar anotada... En la primera parte... María Rosa Martínez... Parece que no está anotada... ¿Usted se anotó o no se anotó? ¿Se anotó? ¿Le gustó o no le gustó? Como decía un programa argentino... ¿Le gustó? ¿Le gustó o no le gustó? María Rosa Martínez... No está anotada... La anoto inmediatamente... María Rosa Martínez... Número 72... ¿Quién nos va a informar... Por lo que pasa en Kilimarí? Vamos a estar atentos... Con lo que pasa... Cristóbal Abarca... Quiero participar... Número 73... Cristóbal Abarca... Tiene que darle me gusta... A la transmisión... Denle me gusta... Así con el cariñosito... Yimar Cañar dice... ¿Cuál es su número? Bueno... Mañana lo sabrá... Oiga... No empiecen a preguntar... ¿Cuál es? Don Yimar... Para el show... Por favor... Don Yimar Cañar... Es el número... Cinco... Ya se lo dije... Ya... Dios mío... Todo esto puede ser... Una investigación inteligente... De inteligencia política... Delicial... Ya... Nos vamos... Gracias por la sintonía de hoy... Un abrazo al cariñosito... Apareció al fin... Salió de las penumbras... Señora... Soa Sandra... La Soa Sandra... Señora Sandra... Apareció al fin... Es exquisita esa tabla... Yo la probé... Y es genial... Jaime Carrasco... Me molesta por mi iPad... ¿Sabes Carrasco? No... Yo soy de una generación... Anterior a la suya... Y me gusta... Escribir las cosas... Miren este cuaderno... Todo lo que se ha escrito... Con el paremo... El show... Este del iPad... Que yo tengo... ¿Ah? Aquí está... Me molesta Carrasco... Saludos a todos... Dice Sonia... La señora Sandra... Al fin apareció... Señora Sandra... Qué gusto ver a la señora Sandra... La manda a talagante la tabla... No llega... Vos viejos... Andrés... Lamentablemente... Un gusto ver a la señora Sandra... Salas... Trigo... En el chat... Muy bien... Señora Sandra... Me gustó... Carrasco... Dice... ¿Es Torre Coloro Auca? Por favor... Carrasco... Ni una de las tres... María Rosa Martínez... Dice... Genial... Bueno... Gracias por estar... Eh... Con nosotros... Un gran abrazo... Sonia Jorquera... Dice que se va a ir a hacer unas quesadillas... Con cerveza... No... Yo no te como en la noche Sonia... Varemos el show... Un abrazo... Me gusta hacer... El programa con ustedes... Mañana... Los quiero invitar a un programa especial... Mañana... Vamos a conversar... Vamos a contar anécdotas... ¿Les parece? Listo... Porque ya... Hoy día... Ya que ella... Con todo lo que dije... Basta... Ojalá... Me gane la tabla de regalo para mi prima Orieta... La María Rosa se ríe... Muy bien... Margarita dice... Buenas noches... Buenas noches... Buenos días... Buenas noches... Pero yo... Sí... Muy bien... Coma tranquila Sonia... No se preocupe... Nos vamos... Oye... Gracias por estar ahí... Llevamos 73 personas para el concurso... Más menos el mismo promedio anterior... Y aquí ya están listos los numeritos... La señora Iris Echeverría no ha aparecido a la que pidió el sello del 9... La Caroline me dice... La señora Sandra nunca comenta... Pero siempre está... Ah... Muy bien... Eso es lo importante... Anita Alvarado dice... Chao Álvaro... Felices sueños... Noemí... También se despide... Noemí... Un abrazo... Noemí... Gracias a todo el mundo que participó... En el programa hoy día... Comentando y opinando... Solamente mostramos las realidades... Solamente mostramos lo que pasa... Le ponemos más intención... Menos intención... Pero... Solamente mostramos... La realidad... Lo que dicen los papeles... Lo que dicen los escritos... Nunca nadie... En este chat... Y no me refiero a la gente que está conectada... Y que apoya este programa... Nunca nadie me ha dado tres obras... Concretas de esta administración... Durante estos dos años... De verdad... ¡Está la chana! Fue la chana... El otro día fueron mis primos... Comer aían de la chana... Local 9... Espectacular... Me contaron mis primos... Espectacular... Bien... Me debe un pisco de sabor la chana... No me gusta cobrar las cosas... Pero me lo debe... Yael Pacheco... Un abrazo para ti... Sonia dice que se va a comer las quesadillas con jalapeño... Provechito... Por favor... Ver la realidad de Matagorda... Margalita... Cuando usted quiera... Vamos a Matagorda... Y vamos a ver la realidad de Matagorda... Usted me dice... Usted me cuenta por interno... Ahí tiene mi WhatsApp... Les voy a anotar el WhatsApp nuevamente... Hay dos teléfonos de WhatsApp... Más 569-3254-2586... O el... Más 569-9-920-0443... Yo veo los dos WhatsApp... Más 569-9-920-0443... Cuando guste nos vamos a Matagorda... Ya hemos hecho cosas desde Matagorda... Pero podemos volver a hacerlas... No hay problema... Juanita Roja... Ana María... María Rosa dice... Dulces sueños... Soy un esplendoroso despertar... Dios mediante... Bendiciones para todos... Me gusta hacer este programa... Lo hago con amor... Con pasión... Y con las herramientas del periodismo... Me gusta comunicarme con ustedes... Me gusta que las cosas se digan por su nombre... La Caroline... Ah... Este no es la Chana de la Pérgola 9... Es que dice local Chana... Por eso me confundí... Perdóname... 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 No... Estás equivocado... Soy del Tejar... Perfecto... Listo... Me lo tenía que aclarar usted... Del Tejar... El local Chana... Perfecto... Chao Caroline... Chao a todo el mundo... Hasta mañana... Nos vemos mañana en el concurso... En el sorteo... Mañana es jueves... Viernes chiquitito... Antes del viernes social... Orieta... A descansar... Nos vamos... Abrazo para todo el mundo... Estuvimos... En la compañía... De Cabañas Caribe... Como siempre... Y también... Peruvian... Club Restobar... Frente a la Plaza del Ancla... Espectacular... Nos vamos con las cubanitas del sabor... Nos vamos con las cubanitas del sabor... La Gaby Vergara dice... Me encanta como dices... Las cosas sin pelo en la lengua... Me encanta su forma de ser... Gracias Gaby... Un abrazo para ti... No cambie nunca... 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 Vamos a cambiar... Nunca... Somos así... Noemicos... Buenas noches... Un gran abrazo... Nos vamos con las cubanitas del sabor... ¡Sube la que te conviene! Un, dos, tres... Oye Alvarito... Mira que riquito... Sangüesa te ve... Pa' que lo vea usted... Oye... Sangüesa te ve... Pa' que lo vea usted... Con Alvarito Sangüesa... Te llegarán las noticias... Con sabor y sabrosura... Con sabor y sabrosura... Siempre te da la primicia... Mételo bien... ¡Ah! Sangüesa te ve... ¡Como! Pa' que lo vea usted... Oye... Si quiere la noticia fresca... Busca Sangüesa te ve... Y tú va a ver... Sangüesa te ve... Mira... Pa' que lo vea usted... Oye Alvarito... Pórtate bien... Anda con cuidado... Me echa y mete en la calle... Mira... Por todos lados... Sangüesa te ve... ¡Ah! Pa' que lo vea usted... Las cubanitas musicales... Son la primicia... Alvarito te da las noticias... Sangüesa te ve... Pa' que lo vea usted... Repítelo... ¡Ah! Sangüesa te ve... Pa' que lo vea usted... ¡Vamos!